¿Qué es la arquitectura? Me interesa mucho la vida. Me interesa mucho todas las cosas que los hombres hemos inventado para la vida, para realizarnos en ella, para expresarnos a través de las cosas que hacemos. Y la arquitectura es mi principal ocupación, pero no necesariamente la única ocupación que he tenido. Porque la arquitectura puede ser algunas veces un poco solitaria. Yo creo que soy inminentemente arquitecto, pero más allá del oficio del arquitecto, me gusta pensar que soy un observador. Sí, me define bastante el hecho de ser arquitecto. Creo que le he dedicado mucha inteligencia, como mucha CPU. Me acuerdo claramente cuarto o quinto ciclo, cuando realmente me di cuenta de lo que era la arquitectura, que era completamente algo distinto por la razón por la que había estado, y cada vez me usaba más. Y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Y mi carrera fue una cuestión como de reafirmación de estar ahí. La cuestioné todo el tiempo. Uno puede tener muchas intuiciones de lo que quiere ser, pero hasta que uno no entra a la profesión y se enfrenta a ella, se enfrenta al proyecto, no sabe si es lo que le gustaba o si era lo que era para uno. Nunca pensé en ser arquitecta en un principio. Yo pensaba ser ingeniera. Me he contado. Mi familia son todos ingenieros y yo soy súper matemática. Siempre también con el arte. Bueno, mi mamá es artista y el arte para mí siempre fue algo súper importante, pero me encantaba el mundo ingeniería y lo objetivo. Así que, pero mi papá tuvo una gran influencia en mí en ese sentido. Siempre lo acompañé. Él es ingeniero, pero constructor. Y siempre lo acompañé mucho a la obra y era de ser ingeniero y constructor, como decimos, arquitecto frustrado. Entonces, cuando al minuto yo dije, voy a ser ingeniero. No. Me dijo, voy a ser ingeniero, tenés que ser arquitecto. Bueno, y dije, bueno, sí, puede ser una opción. Y ya, terminé estudiando arquitectura y la verdad es que me apasioné. Me apasioné por esta carrera. Ser arquitecta y ser mujer implica un esfuerzo doble. Con todo el tema de género que está sobre el tapete, vale la pena comentar que permanentemente y desde que empecé a trabajar en mi carrera, ha sido realmente muchísimo el esfuerzo que ha tomado que a uno como mujer la tomen en serio. En esta profesión no hay separación entre horario oficina y horario familiar. Todo está mezclado y entonces nosotros andamos viviendo así. Desde ahí te abres. Por lo menos a mí me sucede eso. Desde ahí me abro. No es que solamente hable de arquitectura. En realidad, quizás la arquitectura te da la capacidad de hablar y reflexionar de muchas cosas. Es a través de la disciplina en la que uno se siente cómodo y conoce donde puede obtener el mayor nivel de placer. Es el gozo intelectual que hablaba Jorge Wagensberg, por ejemplo, y que si fuéramos músicos lo obtendríamos solo leyendo una partitura muchas veces o oyendo unas sonatas de Bach. Como arquitectos también podemos obtener ese placer con unas sonatas de Bach. Pero lo obtenemos por nuestra complejidad y nuestro conocimiento. Lo obtenemos con mayor facilidad que otros en la arquitectura, en el juego de las luces y las sombras, en el juego intelectual que puede haber detrás de un proceso que acaba en el tempietro de Ibramante. Forma parte, digamos, de un proceso cultural. ¿Qué hace que un arquitecto chileno sea tal o cual? Nos parece una conversación terriblemente improductiva. O sea, nos parece más interesante reflexionar en torno a afinidades que puedas compartir con alguien en Japón, en Los Ángeles, en Roma, en Ciudad de México. La arquitectura no es estable. La arquitectura es una práctica cultural. que no es un servicio, que no es una profesión de servicio. Que es una actividad cultural que define la sociedad, que nos define como humanos. Y para eso buscamos gente que sea muy extrema y gente que está sobre el límite. No todo el mundo piense igual porque para todos, no todo el mundo es el mismo límite. O sea que los arquitectos deben estar en todas partes para que esto funcione. Si se quedan entre ellos, no. Ahora, los arquitectos nos quedamos entre nosotros porque el mundo nos humilla. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados, nos sentimos bien cuando estamos entre arquitectos. ¿Entiendes? Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados. Y es el único momento en que estamos en la comunidad de los humillados.